¡Uy! Pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que están enganchadas y que me estaban esperando, ¿ah? 18 horas 30 al minuto, ahí nos va un poquito más porque lo que tenemos hoy es un programa increíble, ¿ah? Estuvimos contactándole para que pueda venir, tenemos un entrevistado de lujo, ¿ah? Un jugador que estuvo en la fiel de Barcelona Sport Club, ahora se encuentra en otro equipo, pero no deja de ser siendo Barcelona, es jugador de Barcelona, sigue siendo, ya lo vamos a comentar acá. ¿Verdad? Señoras y señores, estamos en el programa del día de hoy, hoy lunes, empezando la semana de la mejor forma, sabemos que Barcelona Sport Club tiene un compromiso el día de mañana, todas las novedades acá. ¿Llega o no llega Miguel Parrales? Acá lo van a saber. ¿Qué pasa con las aclaraciones que mencionó el presidente de la Comisión de Fútbol, Antonio Álvarez? Acá también lo vamos a comentar. Mientras tanto, no quiero todavía alantarme, ¿ah? Hasta para que ustedes se vayan enganchando, vayan compartiendo, porque ya lo que se viene más adelante es totalmente increíble. Señoras y señores, acá también me acompañan nuevamente, ¿ah? Esa vez lo hicimos juntos y otra vez acá va a ser el dúo, el dúo que se va de largo acá por ahora en el equipo en Mundo Amarillo. ¿Qué tal, Katherine? Muy, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Uy, esa música me pone triste. Mi querido productor, por favor, cámbienme hoy un día para comenzar la semana, que estamos lunes y el cuerpo lo sabe, con todas las buenas vibras desde ya comenzando. Y bueno, por supuesto, miren ustedes a quién tengo a mi lado. Preséntelo, preséntelo. José, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto tenerse aquí en el programa, sin duda alguna. Nos estás acompañando y también para todas las personas que están enganchando este programa, pues estaremos leyendo sus comentarios y, por supuesto, compartan. Pues estaremos leyendo. ¿Qué tal, José? No, sí, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad me siento muy feliz y muy contento de estar en este lugar. Ay, qué lindo. Bueno, ahora sí, Jordi. ¿Qué tal? ¿Qué más? Sí, claro que sí. Yo, sí, acá a la interna, bueno, antes de arrancar el programa yo le decía a José, esperémonos un momentito porque vamos a ver unas noticias de Barcelona que están cantentes, que la gente quiere saber de Barcelona también. Y es que, bueno, José Palacio, jugador del Barcelona Sporting Club hasta mitad de esta temporada. Me pones música de suspenso, producción. Sí. Bueno, pero hay que decirlo, ¿no? Ahora José Palacio no se encuentra jugando en Barcelona Sporting Club porque está militando en un equipo que está, pues, en la Liga Profesional, en este caso, en la Serie B, que es 9 de octubre, que lo llamó, lo llamó hasta ahora, para que pueda estar seis meses. Ahí nos va a estar contando todas las novedades, a lo mejor, cómo fue esa llegada hacia el 9 de octubre, también el subpaso que ha tenido por Barcelona Sporting Club, las oportunidades o las no oportunidades que ha tenido José Palacio. Ojo, y es que yo ya, ahora sí que la producción me puso, me puso este músico de suspenso, ya, ya, ya me voy con la información. Solo acá a mi cámara, solo, ya mismo los símbolos de José Palacio. A usted nomás. Sí, y es que, ¿saben qué? Una noticia que salió, y estuvieron conversando con, consecuentemente, fue la presentación del nuevo jugador de Liga de Quito. Yo sé que este programa no es en Liga de Quito, pero hay que decirlo. Jefferson Valverde. Jefferson Valverde, que también fue jugador de Barcelona Sporting Club, no sé si José lo conocerá, ya mismo acá nos estará comentando. Jefferson Valverde, que en este, ahí está, ¿no? En este año, ojo, en este año, ha hecho una gran, una gran temporada, por decirlo así, en el Nacional, y ahora llega a Liga de Quito. Es un crack, ¿ah? Al igual que José. Entonces, pero, Jefferson Valverde tuvo la oportunidad, en este caso, va a demostrar todo ese potencial en Liga de Quito. Qué coincidencia, que en este caso, también José Palacio va a demostrar todo su potencial, también ahora, en el 9 de octubre. Bueno, ahí les adelanto lo que se va a venir más adelante para conversar acá, del equipo de Barcelona Sporting Club, con el tema de jugadores que militan en su equipo. Pero bueno, catering up, en sí. También les a la gente que tiene información de Barcelona. Estuvimos nosotros en la rueda de prensa, en lo que fue para la presentación del nuevo director técnico, en este caso, de que ya fue oficializado, estuvieron conversando por ahí. Estuvo hoy presente Javier Salén, como el vicepresidente también de Barcelona Sporting Club financiero, y también está el presidente de la Comisión de Fútbol, está el señor Antonio Álvarez. ¿Sabes qué? Entonces, ahora mismo hay una información que ya no se imagina lo que va a pasar. Pero bueno, Diego López fue presentado, estuvimos ahí en la entrevista con Diego López, ¿no? En la presentación desde el Estadio Monumental Banco Pichincha. ¿Para qué? Tranquilo, Diego López, toda la prensa estuvimos ahí en las preguntas. ¿Saben qué? Les comento acá a ustedes acá, bueno, acá también a Catering, a José y a las personas que están del otro lado. La pregunta que yo le hice a Diego López, les comento, cuando yo hice la pregunta que era justamente también el quinto día, cuando digo, sabemos que Damián Díaz es parte del juego ofensivo Barcelona Sporting Club. Les comento, todos los periodistas me miraban a nuestro trato. Nadie se atrevía a preguntar, nadie Damián Díaz, porque las preguntas eran sobre la llegada, cómo llegó el director técnico, etc. Pero nadie Damián Díaz. Yo le pregunto a Diego López, le decía, sabemos que Damián Díaz es parte del juego ofensivo Barcelona Sporting Club. Sabemos también que usted, cuando estaba en Peñarol, tenía ese juego del 4-4-2. ¿Cómo encajaría, o en su esquema, agregaría Damián Díaz sabiendo que debe de estar en el equipo que hace poco fue ya anunciado que fue renovado por dos años? ¿Saben lo que me contestó? No sé si tenemos, le comento acá directamente. Ok, bueno, ahí tenemos parte de lo que mencionó, vamos a verlo ahora, producción me dice, sí. Entonces, vamos a escuchar a Diego López con lo que yo le pregunté y también otras cosas que mencionó. A continuación. Yo le dije hoy a los jugadores, cuando tuve la primera charla con ellos, que para mí hoy, y creo que también para mi teléfono y para Alejandro Valenzuela, es un día especial. Sentimos enseguida que estamos en un club grande y por eso es el motivo que digo que es un día especial. También estaba escuchando al presidente cuando dijo de la disponibilidad, creo que fue algo relámpago, fue algo que creo que fue enseguida, que tuve la llamada del club y bueno, también que hablé con el presidente, que se lo dije a él personalmente. También cuando uno tiene la chance de hablar de fútbol con un presidente que jugó, creo que... Bueno, esas fueron las primeras palabras de Diego López cuando ya le dieron la apertura para que pueda saludar, ¿no? Pero lo que les hice hace un momento también, ¿ah? ¿Qué es lo que mencionó? ¿Qué es lo que me respondió cuando él hizo esa pregunta? Y para muchos no les gustó, algunos colegas, y es cierto, a lo que él dice que él se va a adaptar a Damián Díaz, él se va a adaptar a Damián Díaz, porque cuando estuvo en Peñarol también tenía Maxi Rodríguez. Yo lo conversaba hoy con el profe Kevin, que es un gran amigo también, acá lo conoce perfectamente José, yo le decía esto, lo que yo le había consultado, ¿no? Y me decía, claro, pero no hay las mismas características, yo creo, entre Maxi Rodríguez, con Antonio Peñarol en ese entonces, y con Damián el Quito Díaz. Son características diferentes. Habría que ver a lo mejor si encaja o no encaja, o cómo pondría en este caso para que a Damián Díaz. Pero lo que sí es cierto, yo lo conversaba con él, y yo creo que la mayoría está de acuerdo, es que en este caso lo va a terminar, creo que, ubicando ahí. Ya sabemos que a lo mejor le puede terminar dando oportunidades a Agustín Rodríguez, o a lo mejor dando la oportunidad a Bauman o Francisco Fridus, que ha venido siendo titular. Pero bueno, más adelante, más adelante. Lo que sí es cierto es que ya tenemos la alineación A casi confirmada para lo que va a ser el compromiso ante Estudiantes de la Plata, que a propósito, ese partido se lo va a llevar el día de mañana a partir de las 19 horas, ojo con esto, ah, 19, perdón, 19, sí, 19 horas, hora ecuatoriana, y 21 horas en Argentina, se va a desarrollar el partido ante Estudiantes de la Plata. Katherine, ¿va a ver ese partido usted? Obvio, vamos a ir todos ahí, tú también me acompañas, pues yo. A ver el partido, claro, el partido grande. Obvio, pues, en pantalla grande vamos a por lo menos a... Ahí invitamos a José Tocino, no, pues, no tienes que jugar, no. No, 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 no tienes que jugar. A las 3 de la tarde el juego. Ah, ya, pues a las 3, pero no, pues el miércoles. El miércoles. Ya, pues 12 de la mañana sí puede ver el partido de Barcelona. Sí, sí, sí. Ahí nos acompaña también José, entonces. Ay, nos vamos ahí todos, a todos, a ver el partido. Ok, invitación, a invitación ya tenemos, a exclusivo, vamos a tener a José en el partido de Barcelona, nadie se lo imaginaba, acá en la escuelta. Aquí solamente para nosotros nomás. Bueno, sí, claro, sí. Oye, ahí la gente está comentando, Katherine, díganos. Claro, por supuesto, a ver, vamos a los comentarios. María Palacios, grande grego. Ricardo Nacipucha, saludos al mejor, 5 Palacios. Ricardo Nacipucha, saludos desde Nueva York, siguiendo a este crack, José Palacios. Edison Vega, saludos para el programa y en especial para mi hijo Jordi. Nunca se pierde el programa. Ajá, saludos para mi mamita. Marcos Palacios, saludos, brother, sigue adelante, José. Nicole Pilay, yo soy titular, dice. A ver, los fans, un saludo para los fans ahí, mi querido José. No, sí, gracias por estar pendiente y por estar apoyándome en estos bonitos momentos. Ok, sí, no, es bonito, no, porque igual, este, José Palacios creo que siempre tiene cariño a la gente Sí, y es que ahí va una de las cosas. Creo que ya vamos haciendo la primera pregunta, José, para luego ir conversando el tema de Barcelona también. José, sabemos que te has formado desde muy temprana edad, sabemos, lo conocemos. ¿Desde qué edad has empezado a formarte? Somos aquí en Barcelona Sporting Club. ¿Y cómo ha sido ese paso desde que empezaste, no? Desde que iniciaste? Sí, mira, la verdad es que comencé a jugar desde los tres años, gracias a mis padres, y llegué a Barcelona con diez años de edad, con diez años de edad, y hoy por hoy que tengo 21, que todavía sigo formando parte de Barcelona, estoy ya presto a préstamo en octubre. Ha sido muy bonito, porque he sentido el cariño de la afición barcelonista desde muy temprana edad, diez, doce años, van a pueblos, nos visitan, nos apoyan, y eso es increíble. Yo como jugador y como alguien que recién está empezando su carrera profesionalmente, el sentir el cariño de la gente desde los diez, doce años, es increíble. Para mí no hay nada más bonito que el pueblo barcelonista. Ok, Catherine, estamos viendo fotos, ¿no? Fotos, por ejemplo, como pregúntale, en este caso, ¿qué en este caso podría ser? ¿En qué año fue esa edad? ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenías. Doce años, me acuerdo, justo ese partido fue contra Deportivo Quevedo, que está en primera vez. Ah, Deportivo Quevedo, sí, también Deportivo Quevedo, allá tenemos otra foto más. ¿Y qué tal es el proceso, José? ¿Ha sido complicado todo este tiempo? ¿Una disciplina ante todo? Claro, es una disciplina que, como futbolista, uno tiene que dejar muchas cosas a un lado, y no, es un camino difícil, pero siento yo que agarrado de la mano de Dios, todo es más ligero. Claro que sí. Ok, la foto anterior, producción, ayúme, antes de que para vivir el proceso, la anterior, la anterior, esa de ahí, esa de ahí nomás comentaste, la anterior que estaba, también estaba pequeña, no, esa ya la revisamos, la otra, había otra más. Esa, esa, esa ahí, esa ahí, ¿cuándo? Interbarriar de fútbol, creo que tenía trece años, trece, sí, trece años. Trece años, ay, ha cambiado bastante. Sí, qué cambio. Sí, verdad, Caterin, tú, usted que siempre ve ahí, ha cambiado, ¿no? Sí, bastante. Ahí estaba un poquito más, como que cojidito, gordito, sí. Bueno, es que vi también que la barba, ahora tenías la barba, porque eso no tenía. No, no, recién me comenzó a salir barba. No, no, pero me refiero, porque no, ahí no, pero había, había otro, yo veía otra foto que tenías antes, llegara el 9 de octubre, creo que fue el año pasado, ¿no tenías todavía? No, no, todavía no, recién como que el año pasado comenzó a salir barba. Pero sí le resalta la barbita, sí le resalta, obvio. No, sí, hay que admitir, hay que decir la verdad, ¿no? Ok, bueno, eso, eso nomás es el comienzo, ¿ah? Ya hay otras preguntas más que vamos a seguir conversando con José Palacio, la gente ya se está enganchando, ¿ah? Ya la gente está pendiente, compartan que ahora tenemos toda la información. José Palacio está acá en Mundo Amarillo para comentar todo el paso que ha tenido en el equipo de Barcelona Sporting Club y ahora que está actualmente en el 9 de octubre. A propósito, un gran saludo a Soledad que nos dio la apertura para que pueda estar acá José Palacio. Muchas gracias infinitas, ¿no? Ahora todo fue posible, entonces gracias Soledad por esa apertura, ¿no? Mientras tanto, acá me preguntaban, me decían, ¿qué pasa más con Barcelona Sporting Club? El equipo torero viajó el día domingo a las 11 de la mañana, sí, domingo a las 11 de la mañana. Ese mismo día realizó su último entrenamiento previo al viaje. En este viaje se realizó el equipo de Barcelona Sporting Club. Hay una novedad que me gusta que Producción Horal la pueda poner. Cateri, me va a ayudar en este caso. Bueno, no sé si vengas ahí o ya vamos a revisar. Y es que dio unas polémicas declaraciones, por decirlo así, el presidente de la Comisión de Fútbol, Antonio Álvarez. Antonio Álvarez dio unas declaraciones y justamente ahí nosotros que lo habíamos compartido en la... En el fanpage de Mundo Amarillo, ¿ah? Voy a hacer, voy a resumir, ¿ah? Él mencionó que el libro de pases de Barcelona Sporting Club no está cerrado aún, ya que habrán noticias en los próximos días. Toda decisión que se analiza con la Secretaría Técnica, hablando obviamente que está el vicepresidente financiero, está el presidente Alfaro Moreno, ¿verdad? Y que el estilo de ellos es traer siempre jugadores ecuatorianos. ¿Qué sucede después de esto? ¿ah? Volvemos acá. ¿Qué sucede? Y es que, luego de eso, comenzaron a especularse muchas cosas. No, previo a eso había alguna noticia que era que lo más probable es que iba a llegar Felipe Caicedo a Barcelona Sporting Club. Si le llega de Quito, tiene a Pablo Guerrero, decían. Si Independiente del Valle tiene a Moreno Martins, ahora a Barcelona Sporting Club le iba a tocar que traiga a Felipe Caicedo. Y es lo que se rumoraba, se mencionaba. Hasta que luego, en el viaje, ojo con esto, en el viaje, se vio al presidente del Guayaquil City, el señor Hernán, que también viajaba con el equipo. ¿Para qué viajaba? Lo que muchos preguntaron y se pudo conocer que era para negociar por Miguel Parrales. ¿Qué es lo que muchos esperaban? Por Miguel Parrales. Barcelona Sporting Club tiene tres delanteros. Tiene al polaco Francisco Firusevsky, tiene a Jonathan Baumann y tiene a Agustín Rodríguez. Otro cuarto delantero, Miguel Parrales, lo que muchos preguntaban si llegaba o no. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede con Miguel Parrales? Y es que hay una noticia, y esta es exclusiva, y lo que hemos analizado para comentarle a todos ustedes. Antes que nada, hoy en la tarde, el presidente de la Comisión de Fútbol, Antonio Álvarez, publicó un Twitter. Producción la tiene allá. Ahí está. Lea lo que la tenéis y lo puede leer, ¿no? Claro que sí. Esta información es falsa. Barcelona Sporting Club no está en búsqueda de un jugador en ese puesto. Imagínese de quién se ha tratado, de a quién se refería. ¿De quién se refería? Sí, ahorita estamos hablando. ¿De quién? Ya sabe, ahí lo dio, me quería pronunciar. Del delantero, de Miguel Parrales. Él mismo había anunciado, él mismo había anunciado que iban a contratar un jugador, pero ahora, él hoy, como ya se estaba marcando tendencia, Parrales, un delantero para Barcelona, hoy lo desmintió, Miguel Parrales no llegaba. Acá esto nadie lo sabe y yo lo voy a comentar el día de hoy. Pero antes, ya mismo le comento, sigan compartiendo, sigan compartiendo. Pero realmente, lo de Felipe Caicedo es cierto, realmente lo de Miguel Parrales. ¿Por qué dijo esas declaraciones Antonio Álvarez? ¿Por qué Alfaro Moreno no dio declaraciones cuando se iba a embarcar al avión en el aeropuerto? ¿Y por qué Antonio sí? Ya lo vamos a mencionar acá. Mientras tanto, no solo Barcelona, José Palacio también está con nosotros. Obviamente, vamos a seguir conversando con José Palacio. Ya mismo se vieron una análisis increíble que Katherine ha preparado. José ni se imagina lo que Katherine le va a preguntar. Pero bueno, acá justamente hay preguntas también que parte del staff de Mundo Amarillo han hecho y también la gente por ahí, hice por ahí unas encuestas, también estaban haciendo algunas preguntas. Bueno, no todas, no las escogí, pero vamos acá teniendo, por ejemplo... Igual también si la gente desea hacer una preguntita, también pueden escribir en el comentario, aquí en las transmisiones en vivo. Exactamente, así es. Ya, bien, tenemos acá Katherine una pregunta para José Palacio. Dice, bueno, empezaste tú, tu carrera profesional, obviamente, en Barcelona Sporting Club. En ese paso que has tenido, ¿qué es lo que más destaca para crecer como futbolista en Barcelona Sporting Club? ¿Qué es lo que más ha destacado ahí? Lo que más destaca en Barcelona Sporting Club sería manejar la presión, manejar la presión porque sabemos que no cualquiera está en Barcelona. Aparte de ser un buen jugador, tiene que tener varias características que van consigo, que es disciplina, trabajo constante, el trabajo fuera de la cancha también es muy importante, el llegar a los entrenamientos tempranos. Bueno, que el entrenador te vea que estás comprometido con el grupo, con lo que quiere el grupo y con lo que quieres tú. Entonces, eso. Ya, hablando de esa presión, por ejemplo, en Barcelona Sporting Club, eso sucede constantemente, ¿no? Por ahí te manichada, por lo que es el nombre de Barcelona Sporting Club. Este, yo conozco, bueno, al momento también te lo he preguntado, pero quiero que lo confirmas acá a la gente. Estuviste entrenando en Barcelona Sporting Club ya con el primer planteo, ¿verdad? ¿Eso qué fue? ¿Con quién fue? Me acuerdo que mi primer llamado al primer equipo tenía 16 años. Fue un entrenamiento, yo había ido a entrenar con mi categoría y justo el entrenador me llama y me dice, no, ¿saben qué? Necesitan un 5 para hacer un sparring con primera. Y yo contento, tenía 16 años. O sea, si hubo ese llamado al primer plantel al primer plantel de Barcelona Sporting Club. Sí, claro. Y ahí ya pasaron los años, así mismo fui entrenando poco a poco cada año. Y hasta que llegué con Fabián Bustos, muy buen técnico, estuvo siempre apoyándome. Y llegué con él, estuve entrenando varias semanas. Y es muy lindo, es otro mundo estar en el primer plantel. Y de ahí, o sea, entrenaste pero no fuiste llamado para un partido, por ejemplo, oficial de Barcelona Sporting Club, o a la convocatoria, ¿no? No, solo entrenando y compartiendo experiencias con los jugadores. ¿Quién tomaba esa decisión? Bueno, no sé si la conozca. ¿Quién tomaba esa decisión? O sea, obviamente el técnico directamente o parte directiva, o por ejemplo, no sé si en este caso podría ser, en este caso Torero, ¿no? Que es el segundo equipo de Barcelona Sporting Club. No, claro, justo estuve entrenando hace poco, antes del inicio del torneo de segunda caturía. Y cuando iba a iniciar el torneo, pues ya bajé con mi caturía y entrené. Entonces, creo que depende de muchos factores, ¿no? De estar ahí. De muchos factores, ok. Ok, bueno, sí, no, es que lo más curioso es lo que hicimos en su momento, ¿no? Jefferson Valverde, que también es tu amigo, ¿no? Por eso Jefferson Valverde. Sí, compañero mío fue en la reserva. Ya, 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 por ejemplo, puedes contarnos, ¿no? Entonces Jefferson Valverde fue ahí también, pasó a otro equipo, en este caso, que creo que fue al Nacional. Al Nacional, sí. Al Nacional, ¿no? ¿Lo llaman a Jefferson Valverde Nacional o él se sale? La verdad, no conozco tanto la historia de él, de su salida, porque, o sea, perdimos comunicación mientras él estaba en reserva, yo seguí a una subida 18, y ya cuando lo vi jugando en Nacional y en primera vez, que todavía está, para mí fue una satisfacción enorme ver cómo estos compañeros progresan, ¿no? Exacto. Y ahora último que me enteré que está en Liga de Quito, pues créeme, más feliz todavía. Claro, sí, eso es lo bonito de acá, José, porque estábamos conversando hace un momento que no solo, bueno, Linternail, él también con sus compañeros, con todos, ¿no? Siempre es muy amigable, en este caso, que le alegra, ¿no? Lo de Jefferson Valverde, que es muy importante, ¿no? Bueno, al igual que Jefferson Valverde, que tiene la oportunidad ahora en Liga de Quito, que fue presentado también, José Palacio, conocemos que actualmente está, fuiste el llamado para el 9 de octubre, ¿verdad? ¿Cómo tomaste la noticia del 9 de octubre en este caso? Porque fue hace poco, ¿ah? No fue recientemente, ¿no? Así que fue hace poco y incluso ha jugado dos partidos, si no me equivoco. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Porque ese creo que es como que el salto a la liga profesional como tal, ¿no? Porque has estado jugando en toreros, que está en segunda categoría, ahora la serie B es parte de la liga profesional. ¿Cómo tomaste esa noticia? Bueno, llevo apenas dos semanas en el club. Fue algo muy inesperado porque yo a 9 de octubre iba a llegar en enero de este año, en enero de 2023, pero no pude salir. Y seguí entrenando, seguí preparándome. Viré la página y dando lo mejor de mí en toreros. Hasta que un día llego a entrenar y el entrenador de toreros, DJ Pescarolo, me dice que no me voy a utilizar en el partido de toreros ni que voy a ser visto en las siguientes frayas. Entonces, yo desconcentrado un poco porque yo estaba en planes de toreros. Era uno de los titulares y que me diera esta noticia para mí fue muy chocante. Pero me dice, no, ¿sabes qué? Me llamaron y el día de mañana te tienes que presentar con el 9 de octubre. Y fue algo muy rápido, fue algo muy inesperado. Algo que yo realmente no tenía en planes nada. O sea, la directiva... No había que tampoco pasar esa oportunidad. Claro, claro. La directiva, la directiva de... Perdón, sí, la directiva del 9 de octubre te estaba visualizando los entrenamientos. Sí, sí. Tú ya sabías que te estaban visualizando para llamar. Pero, ¿la situación que mencionabas en enero era con algo específico o porque iba a llegar en enero de 2023? Claro, yo iba a llegar a 9 de octubre en enero, pero no sé qué pasó ahí que no pude salir a préstamo. O sea, todo esto es a préstamo. Nunca he tenido la intención de salir del club que llevo alrededor de 10, 11 años. Entonces, el llegar a 9 de octubre para mí ha sido muy lindo, la verdad. O sea, dar ese paso de segunda a primera y quién sabe, pronto estar en primera. Claro, sí, ese es el objetivo. Yo creo que aquí, después de que estás con el 9 de octubre, vas al salto y estoy 100% seguro que lo hayamos conversado con el profe también, ¿no? Con el profe Kevin, ¿ah? Que en este caso fue uno de tus primeros directores que tenemos. Ojalá que me escriba para poder conversar conmigo, pero bueno. Esperemos que sí. Bueno, ok. Acá con nosotros, José Palacio, nos pudo comentar un poco, ¿ah? Y es cierto, ¿no? Lamentablemente, Barcelona Sporting Club, yo lo he dicho acá y lo hemos conversado con todo el staff, con todo el staff de Mundo Amarillo, a las personas, por ejemplo, de ese llamado de oportunidades para los jóvenes, que se da, ¿ah? Se da, pero a veces se traban muchas cosas, no sé, acá no lo sabemos, ¿no? Se traban muchas cosas en el camino, que a lo mejor es jugar acá, enhorabuena por algunos, por ejemplo, el doy Jefferson Valverde, que lo conversamos hace un momento, ahora por José, José que está en el equipo del 9 de octubre, son cosas interesantes, a lo mejor que se puede reflexionar qué sucede en Barcelona Sporting Club, pero bueno, hay que hablar las cosas positivas que tenemos justamente acá, ¿ah? Bien, vamos con noticias de Barcelona rapidísimo, nuevamente volvemos acá, y lo que anunciábamos hace un momento, a la gente me estaba preguntando, ¿qué pasó? Llega, ¿no? Felipe Pau, ¿qué sucede con Miguel Parrales? Llego o no, a lo mejor José va al primer plantel, no sé, ¿qué puede pasar? Acá lo vamos a comentar. Señoras y señores, sucede esto, y es que en la rueda de prensa que se estuvo con Diego López, el presidente de Barcelona Sporting Club, Alfaro Moreno, mencionó textualmente estas palabras, se vienen cosas importantes en el club, y estoy emocionadísimo en quedarme en Barcelona cuatro años más, tal y cual lo mencionó. Con esto, quiere decir que hay una posibilidad de que el Beto Alfaro Moreno pueda reelegirse como presidente de Barcelona Sporting Club, y es que, previo a que se presente el nuevo director técnico del cuadro torero, unas tres horas antes, Rafael Verduga, quien es la otra candidatura del equipo torero, anunció a Matías Hoyola como uno de los que van a formar parte del directorio, como vicepresidente deportivo. Entonces, no se quedó atrás de Alfaro Moreno y lanzó esa punta, que posiblemente cuatro años más, ¿ok? ¿Qué sucede con todo esto? Y es que sabemos todos que Alfaro Moreno no anda bien con la hinchada, lo de Fabián Busto y otras cosas más, entonces, de fuentes cercanas, me llegó la siguiente información, y es que, para poder Alfaro Moreno tener como que esa, ¿cómo sería?, esa reconciliación con la hinchada, entonces, quiera alegrar a la hinchada, a lo mejor, con una contratación de renombre. No se conoce aún si a lo mejor se va para este resto de temporada, o ya anunciándolo para lo que vaya a ser la próxima temporada. Y es que, como obviamente se quiere reelegir, él puede, a lo mejor, más adelante, en una noticia, mencionar el nombre. Antonio Álvarez, sabemos que Antonio Álvarez, recientemente es el presidente de Comisión de Fútbol, él habla bastante, y eso no hayamos a nosotros que hable bastante, ¿no?, para que nos diga, entonces, yo creo que a lo mejor, al haber dicho estas declaraciones en el aeropuerto, se debe chifoteado, no sé, pero, supongo que le han de haber dicho algo, ¿no?, no tienen que haberlo mencionado, pero, dejó mucho de que hablar, pero, lo de acá es cierto, ¿no? Hay una posibilidad de que sí llegue un jugador de renombre en Barcelona Sporting Club, al igual que el equipo de Independiente del Valle, al igual que el equipo de Liga de Quito, pero, este jugador que llegue a Barcelona Sporting Club, va a ser como parte de la posible, no estoy oficializando, no estoy confirmando, pero, es la posible reelección de el presidente actual, Alfaro Moreno, al equipo del Barcelona Sporting Club, si es Felipao, no lo sé, no lo sé si es Felipao, si es Miguel Parrales, no lo sé, pero, el nombre que va a llegar, o el jugador que va a llegar a Barcelona Sporting Club, ya sea para lo que reste la temporada, o para la próxima, va a ser un jugador de peso, y ese va a ser el jugador clave, para que la hinchada pueda confiar nuevamente en Alfaro Moreno, y esté cuatro años más, en el equipo de Barcelona Sporting Club, como presidente del equipo Torero, nadie lo sabía, acá lo escuchaste, obviamente, en Mundo Amarillo, lo escuchaste, ya sabe que acá lo estamos analizando, y así sucesivamente, acá tenemos, bueno, ya les mencioné, no me están preguntando, pero, este programa del día lunes es exclusivo, porque tenemos invitado especial de lujo, ya sabemos, con José Palacios, estamos acá, obviamente, ¿verdad? Bueno, ok, mi querido productor, controles, 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 lo cacho, ya, ok, acá vamos hablando ya, tu paso que has tenido en el 9 de octubre, ¿verdad? Sabemos que actualmente, el 9 de octubre, se encuentra, séptimo, en la tabla de posiciones, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas, que tienes como, que tienen como equipo, en este caso, tú que eres parte del equipo, ¿verdad? ¿y cuál es la meta que tienen planeada, como equipo, a corto plazo? Mira, muchos hablan que estamos séptimos, tenemos los mismos puntos, que el último, que está, creo que es Chacaritas, tenemos los mismos puntos, y, por ahí, muchos nos dicen, que estamos pensando en permanencia, y esto, ¿no? Nosotros, como grupos, y los refuerzos, que hemos llegado al club, pensamos en ascender, ascender es nuestro objetivo, y, y que el 9 de octubre, regrese a primera. En los dos partidos, en los partidos que ha jugado, creo que, en los dos creo que ha sido titular, porque el último que viste, también, el enlace titular, ¿no? No, sí, el primer partido, que jugamos en Machala, contra el Manta, ingresé al minuto, ese, debutaste ahí, Debuté, ingresé al minuto 67, creo que, nunca voy a olvidar ese debut, era un partido a puertas cerradas, pero, mira como es el amor de madre, y el amor de, de mi hermana, en que, por ahí, lograron meterse, y ahí estuvieron, estuvieron conmigo, en el debut, que los dos se jugaban sin público, se jugaban sin público, y ahí, el siguiente partido, que jugamos contra Chacaritas, ese partido, sí lo fue de titular, claro, sí, se lo había notado, ¿no? El dorsal 55, es el que tienes actualmente, ¿no? Alguna, algo en específico, no sé, cuál es el dorsal, o, no, la verdad, me lo dieron, pero yo no creo en coincidencias, yo creo que todo es planeado, por, por un ser supremo, yo creo muchísimo en Dios, sí, y, y nada, yo me acuerdo que utilizaba el 55 en los intercolegiales, y el ver el 55, no, para mí fue una inspiración más, una motivación más a continuar en esto. Claro, me imagino, no, lo bonito, lo bonito que es, Bien, ¿qué características, qué características y habilidades crees que necesiten los jugadores ecuatorianos para ascender a primera división, en tu experiencia, ¿no? ¿Qué tú crees que necesiten? La verdad, nunca llega el más talentoso a primera, siempre llega el que, el que es más constante, el que está ahí trabajando, el que se preocupa más por, por fuera de las canchas, porque no, está bien, tienes, tienes tu talento, pero no solo con talento vas a llegar, sino con, con un trabajo arduo, y, y así, tratando de dar lo mejor de ti, tanto dentro, como fuera de la cancha. Ok, bueno, lo que ha pasado mucho en, en los equipos, ¿no? Bueno, los jugadores que tiene Barcelona Sporting Club, la mayoría han tenido su paso en otros equipos, ¿no? Tú, a lo mejor, ¿qué piensas en este caso? Es que muchos jugadores, terminan yéndose independiente, equipos como el Nacional, para poder continuar con su fútbol, y a lo mejor en Barcelona, como que, no, no se puede, como decir, este, no sé, si como que traba lo que hablamos en su momento, usted, en este caso, ¿qué es tuyo? Sí, este, como te decía en un principio, eh, el jugador de Barcelona no es para cualquiera, sabemos que mientras vamos creciendo, el embudo, por así llamarlo, se va haciendo más y más estrecho, entonces, el jugador mismo se, se da cuenta que, por ahí no le alcanza para jugar en Barcelona, porque sabemos, Barcelona es un club grande, con un hinchado increíble, entonces, optan por irse a, a otros clubes. Claro, y es que, sabes, yo subiendo cerca de tu carrera, vi que, eh, bueno, uno, eh, fuiste, fuiste capitán de Torre, ¿no? fuiste capitán, un gran referente en el equipo, eh, también que tienes un gran desempeño, y has estado en diferentes posiciones, posiciones en la cancha, ¿no? No solo como volante de especial, pero que empezaste como otra posición. Como extremo. Como extremo, ¿no? ¿Y en este caso como extremo? ¿Has mantenido en extremo o...? No, 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 yo comencé en la sub-12 como extremo, y como te decía, mientras uno va creciendo, se va dando cuenta de las habilidades que tiene. Ahora estás de 8, creo. Prefiero jugar de 5, volante de corte, más que todo darle salida, esa transición de defensa a los delanteros, es lo que me encargo de hacer. De 8 por ahí, sí, también hago mi mayor esfuerzo, pero prefiero estar de 5. Pero, esa es tu fuerte, como quieres decir, prefieres estar en esa posición. cortando y darle el balón al que realmente sabes. Claro, Sí, más o menos. Bueno, de todos los jugadores Barcelona que están actualmente en la plantilla, no sé, ¿quién destaca a lo mejor de la plantilla actual que tiene el equipo toreo? De Barcelona, siempre me gustó el trabajo desde que llegó, de Leonay Souta. Souta. Me acuerdo que nosotros, yo ya estaba en primera, estaba entrenando, y él tenía sus primeros días en el plantel, y por ahí no era tan destacado. Entonces, yo cuando veía que él estaba, siempre llegaba temprano, trabajaba doble, en la limitación se cuida bastante. Entonces, yo lo tomé como un referente, tanto para mí como para Barcelona. Ok, interesante. Aparte del tema de los clubes, sabemos que también tuviste como que, hubo ese acercamiento, en ese entonces, director técnico de la selección peruana, que es Ricardo Gareca, en ese entonces, para en este caso, él trataba en este caso, conversar con los dirigentes de la selección de Perú, para que puedas llegar a la selección, en este caso de Perú, pero tuvieron unas cosas ahí, en este caso. Y sí, justo eso, yo lo hablé con mi representante, porque mi representante es de Lima, de Perú, y yo creo que para llegar a una selección, realmente uno tiene que ganárselo, y tanto se hablaba de Perú, de Ecuador, yo leía mucho los comentarios, y a veces yo pasaba en mi cuarto, y yo decía, si no estoy haciendo realmente méritos, para estar en una selección, prefiero concentrarme en mi trabajo, ahí está, seguí en toreros, prefiero concentrarme en mi trabajo, y así ir escalando poco a poco, pero yo nunca, nunca me visualicé, en una de las dos selecciones, para el momento. Sí, claro, porque, o sea, estabas teniendo un gran rendimiento, actualmente también, por algo fuiste llamando el 9 de octubre, para en este caso, que el equipo pueda sumar puntos, y salir de las ultiposiciones, porque lo hiciste en su momento, tiene casi los mismos puntos, que los que están un poco más arriba de él, pero esa es la llamada de José Palacios, para que en este caso pueda destacar. ¿Sabes que yo tengo una pregunta? José, si a ti te llamaron de Melek, fueras a jugar. Llevo 10 años en el club, obviamente que hoy por hoy nunca, no, no. Ay, bien, es barcelonista. No, realmente no soy barcelonista. pero no, ¿tú prefieres Barcelona? Mi corazón se hizo amarillo. Ya, entonces, por eso digo, barcelonista, ok, a ti te digo. Acá hay una pregunta, Nicole Filay, Katherine, la espúrula, bueno, acá, hasta que te digas. Sí, a ver, ya voy por ahí. Ya, para, dice Nicole Filay, ¿crees que es un factor de la poca, de la poca chance a juveniles en primera división, recae en la presión que ejercen las hinchas, hacia el equipo, o es algo netamente dirigente del cuerpo técnico? Mira, yo creo que la presión de los hinchas a nosotros como jugador, este, más nos motiva, nos motiva a seguir trabajando porque, o sea, yo, en lo personal, como José Palacio, yo quisiera darle muchas alegrías al pueblo barcelonista, pero eso ya depende de varios factores, ¿no? Entonces, este, no, no, para el futbolista es una motivación más. Ok. No, interesante, ¿no? Y es que, y es que, bueno, en varios equipos, cuando tú llegas también, por ejemplo, equipos como el Nacional, equipos como Guayaquil City, son muy diferentes sistemas de la hinchada, el tema de la presión juega muchísimo, y a lo mejor ya habría que esperar, ¿no? Cómo lo tome el jugador y puede manejar eso, ¿no? José lo decía hace un momento, ¿no? A pesar de haber muchos comentarios, que vaya a Perú, que vaya a la selección de Ecuador, él tranquilo, lo tomó relax, y continuó realizando su trabajo, que creo que es lo ideal, para que se pueda continuar realizando, ¿no? Que justamente es lo que él mencionaba. Bien, ok, este, bueno, acá estamos con José Palacio, José Palacio nos está acompañando el programa de Mundo Amarillo, para poder conversar y hablar, todo lo que tiene en su paso por el Barcelona Sporting Club, también lo que está viviendo actualmente en el equipo el 9 de octubre, y bueno, siempre los mejores deseos para que pueda continuar su carrera profesional, que yo creo que aquí, yo estoy 100% seguro que después del 9 de octubre vas a tener, no sé si el 9 de octubre se termine reteniendo, a lo mejor por seis meses más, ya depende del equipo, pero a lo mejor yo te veo en otros equipos grandes en la Serie A, estoy 100% seguro, vas a ver que se va a lograr, ¿no? y ahí, escúchame, y ahí, y ahí a lo mejor ya cuando ya esté en otro equipo, pongamos, no voy a inventar un nombre, Guayaquil City, a lo mejor, o en este caso, el Nacional, ¿no? El equipo allá, un independiente, qué sé yo, y ahí recién los directivos de Barcelona van a contratarlo, porque ya fue vendido allá, y ahora lo quieren de vuelta, sucede, eso sucede, ¿no? Pero ahí es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa en Barcelona, no? Con el tema de los jugadores que empiecen, acá José ha empezado desde los tres, me dijiste, ¿no? ¿Tres años? Desde los tres años, no, desde los doce, desde los diez en Barcelona, y jugando, entrenando de los tres años, de los tres años, de los diez años, que ya ha pasado casi toda su carrera profesional, en el equipo torero, pero lamentablemente, a veces yo creo que, yo le decía acá, no sé si se usaba con José, no es como no sé si se usaba con José, pero, a veces también termina viendo el tema de agentes, el tema de representantes, bueno, acá lo dice que el representante es de Lima, ¿no? De Lima, sí. En este caso, pero a veces hay mucho interés, ojalá que no sea eso, ¿no? Que no sea eso con José, pero bueno, la idea de él, que habrá que disfrutar mucho el fútbol, que está con el equipo del 9 de octubre, que estoy 100% seguro, que te va a ir súper que bien. Tenemos otra pregunta, Jordi, para José. Jugador que admire, que juegue en su posición. Leonardo Sousa, como le dije, Leonardo Sousa, y antes, admiraba, bueno, hasta yo, y admiro muchísimo a Edson Méndez, al quimito. Ah, al quimito. Sí. Ah, y tenemos también un saludo especial, de María José Palacios, te amo hermanito, dice. No, no, créeme que toda mi vida me ha acompañado, y como le dije, para mí no fue, para mí fue demasiado increíble, que tanto mi mamá, como mi hermana, me estén acompañando en el debut. Entonces, no, no, yo salí muy emocionado, salí muy emocionado, yo salí entre lágrimas, terminé mi debut, me acuerdo que justo yo iba a ingresar, y lo primero que se me vino fue eso, se me vinieron muchas cosas, y entre ellas mi familia. Lo primordial, claro, claro que sí. Sabes que Nicole que está muy pendiente del programa, Nicole, en este rato pregunta, dice, José, te has formado desde muy pequeño, tienes una amplia carrera futbolística, ¿cuál es tu aspiración dentro del ámbito del deporte de aquí a dos años? La verdad, en cuestión de futuro, yo siempre dejo en manos de Dios, yo prefiero disfrutar el momento, concentrarme en el momento, trabajar en el momento, para así que Dios me ponga donde Él quiere, yo de acuerdo a su voluntad, voy a estar muy feliz. Claro, siempre, siempre Dios por delante, yo creo que estoy muy de acuerdo también con lo que tú mencionas, supongo que Katherine también, las personas que del otro lado, ya, saben que no todo también es fútbol, todo también es parte de, bueno, la carrera de José Palacio es muy importante, me acaba de mencionar hasta Carlos, algo interesante también, que vamos a hacer una dinámica acá con José, Katherine se estaba preparando, le dice a Katherine, tienes que hacerle la dinámica a José, le dice a Katherine, lo voy a realizar, Katherine va a ser, nadie lo había hecho, acá en Mundo Amarillo lo vamos a hacer, ping pong en vivo, ping pong con José Palacio, Katherine ahí lo va a tener a José, en vivo y en directo, vamos a ver qué preguntas más pueden salir, a lo mejor nadie se lo había preguntado, si José lo puede responder, vamos a ver, así que Katherine todo suyo, para que haga ping pong con José Palacio, a ver, ahora sí vamos, ¿nombres completos? José Gregorio Palacio Campi, ¿tu edad? 21 años, ¿apodo tienes algún apodo? Pala, ¿qué comida preferida tienes? Encebollado, ¿del encebollado, prefieres el encebollado o caldo de salchicha? Encebollado, ¿del ceviche peruano o el ceviche ecuatoriano? Ninguno, ¿cómo? Ninguno, no, ya, ¿de los jugadores prefieres a Messi o Cristina Ronaldo? Messi, si no fuera jugador, ¿a qué te dedicarías? Psicólogo clínico, ¿te gusta chiquito o grande? Grande, ah, grande, ¿plaquitas o gorditas? Plaquitas, y blanquitos, descripciones ya, ¿frío o calor? Frío, ya, ¿y tienes algún hobby? Es un juego de mesa, jugar Catán. Ok, y por último, estado civil para las personas que pregunten por ahí. Soltero. Oh, ya, anotado todo. Ok, ok, no sé, no se controla el equipo, un minuto yo creo, más o menos Catrin, califica, ¿qué tal el ping pong? Ah, buenísimo, 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 sí, sí, para otro ping pong Catrin. Ay, hay que anotar más. Ok, ya sé que le faltaron más, pero chuta, fue rapidísimo. Me sorprende, no le gusta ninguno el ceviche. No, ninguno. Eso, exacto, no más que todo. Dice que es más bueno, yo no lo he probado. No, créeme que no soy tan fan de los mariscos, el único marisco que me gusta es el encebollado. Chifle, pan, limón, buenísimo. Con todo, con canguil, no, sin canguil. No, sin canguil, sin canguil. ¿Cómo vas a romper encebollado con canguil? Jorgin. Incluso con manito a estado. Bueno, sí, eso sí es buenísimo, pero no con el canguil, o sea, canguil, con chifle, y un buen pan ahí. pan, yo chifle y solo azahadita, pero hay unos que le ponen hasta mayonesa, este con mayonesa, se va a decir. Mostaza. Mostaza, salse de tomate. ¿No le ponen? No, eso sí. Oye, ¿sabes que nunca le metí salse de tomate? Porque yo digo que voy a hacer el intento para ver, ¿a qué sabe? O sea, un sabor distinto. mostaza le echas un poquito, y salse de tomate sí, ya un poco, un poco más. Y cambia el color completamente, ya lo mejor. Vuelve como un naranja, pero es riquísimo. Pero yo creo que sí, ¿sabes? Porque mira, para preparar el encebollado, la cebolla se le licúa tomate, cebolla y pimienta. si tú le agregas más tomate, entonces ahí queda más el toquecito. Ahí está, no, Caterin hizo un tip de cocina acá ya. Yo sí cocino. Acá Proxel dice que ni agua, se le queme el agua, pero bueno, los tips, los tips, lo sabe. No aprobó mi comida, preparada por mí, o sea. Ya, tendrás que, la próxima, haces una comida, la invitas a vos. Claro que sí. Pero mañana voy a partir a Barcelona. Ah, mira, sí, es raro. Prepara a Caterin. Voy a hacer algo que se va a quedar ahí encantado. Y va a dejar el encebollado por lo que tú vas a hacer. Por supuesto. Pues ahí sería demasiado difícil, porque para mí dejar el encebollado es como un pecado. Claro, pues el encebollado igual es, si yo preparo un encebollado seguro, ha de comer de otros lugares mejores, pero yo, el mío, por supuesto, el rey contra que mejor. No se diga más, José va a probar el encebollado de Caterin. Ah, ya lo dio a cabo. Hay que probarlo, hay que probarlo. Va a probarlo, lo dice. Acá en el comentario dice, Barcelona debería dar más oportunidades en el equipo de primera a los juveniles. Hay que apostarle más y apoyar más al futbolista nacional. Yo quería preguntar algo, no sé, bueno, te lo puedes responder, José. Y es que, tú crees, bueno, tú todavía perteneces a Barcelona, hay que decirlo, ¿no? Pero, ¿crees que, eh, has conseguido todo en Barcelona? ¿Has conseguido todo en Barcelona? ¿O crees que no se te dio la oportunidad más allá? ¿O algo pasó ahí? No sé. No, yo creo que ni siquiera he conseguido ni el 10% el estar en Barcelona. Sí, es verdad, es bonito y todo, pero mi meta es llegar a primera categoría en Barcelona, consolidarme en el primer equipo, y llegar lo más alto, lo que más pueda. Mi idea siempre ha sido Barcelona, estar en Barcelona, ahorita que estoy en octubre, estoy agarrando ritmo de primera, es muy diferente jugar primera B, a jugar una segunda categoría que está, que está con toreros. Entonces, mi meta es esa, quedarme en Barcelona y consolidarme, y llegar lo que más lejos pueda. Claro, sí, justamente estamos, la producción me enseñó al entrenamiento, ¿no? Estás con también el Tito Díaz, ¿no? En ese entrenamiento, ¿y qué estabas diciendo? Porque, estabas entrenando con, bueno, el llamado para el entrenamiento fue, con este, Fabián Bustos y Guillermo Almada, ¿no? uno que ha conseguido con Barcelona Sporting Club, bueno, los dos consiguieron, pero uno más querido que el otro, hay que decirlo en Barcelona. Bueno, pero estás con también el Tito Díaz, ¿eso qué año fue? ¿Te recuerdas? 2019, creo, no, no, 2021, yo venía de una lesión, eso fue 2021. Ok, ah, ya, sí, ya, perfecto, entonces acá, acá me se enseñan acá por el sonno. Bueno, en fin, no, este, no, lo que acá estamos hablando era hace un momento, El tema en que el tema de las oportunidades y todo esto, bueno, José, hace un momento, sigue perteneciendo a Barcelona Sporting Club, vamos a ver a lo mejor, yo sé que lo decía solamente, lo voy a seguir mencionando, en el tema del 9 de octubre, que va a tener un gran desempeño, vamos a ver, yo creo que igual acá el DT del 9 de octubre, este lo va a seguir considerando titular, porque en el debut también se tiene un buen desempeño, y lo has realizado por algo, estuviste en el enlace titular, y estoy siempre seguro, a lo mejor que ya para el día miércoles, que tiene un partido acá, creo que es el partido acá, contra Independiente, contra Independiente, que es un gran compromiso, difícil, va a estar bueno, difícil, claro, si nosotros acá estamos pendientes, no, también de todos los partidos que están en la Serie B, porque es parte del fútbol ecuatoriano, nuestra pregunta, Catherine, no sé, con José, a lo mejor, a ver, que más puedo preguntar al respecto, no sé, aparte el ping pong, no sé, a ver, que más puedo preguntar, bueno, por ejemplo, mira, 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 mira que si no fueras, no fueras, dijiste, si no fueras futbolista, era psicólogo, psicólogo clínico, psicólogo clínico, por qué, o a lo mejor lo quieres intentar más adelante, no, no, estoy estudiando psicología clínica, en la Universidad Católica, estoy en quinto ciclo, entonces trato de compartir ese, ese mundo de los estudios, con el fútbol, y es, y es chévere la verdad, es increíble, actualmente estudian, sí, en la Católica, en la Católica, en la Católica, no le presta atención, psicofutbolista, sería, sí, a ese futbolista, a ese psicólogo, y a lo mejor ahí le das ese ánimo, a la hija sobre la autoestima, a los jugadores, a lo mejor vas a decir, es la pieza clave, por algo piste a estos capitán, porque, a ese sobre la autoestima, yo creo, si es psicólogo, pues yo me voy a hacer ver, para ver qué tal, consulta personalizada, Catarin dice que quiere acá, bueno, en fin, ya, ella ya, 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 oye, pues igual es bueno a veces ir al psicólogo, ya muchas cosas, primero, pues empezamos el partido, el encebollado, lo de psicología, así es, bueno, ok, Catarin, bueno, señoras y señores, acá, con José Palacio, estamos llegando casi, a la parte final, del programa del día de hoy, obviamente, agradecer muchísimo, muchísimo, a José por darse un tiempo, sabemos que tiene un partido, el día de mañana, perdón, el miércoles, en el partido del miércoles, mañana de Barcelona, obviamente, el día de miércoles, tuviéramos, quisimos que esté la semana pasada, pero estuvo en Amato, en Amato, ¿no? Con esa carita, pero estuvo acá, nos lo prometes deuda, obviamente, esperemos que, más adelante, te quisiéramos tener acá, y cuando estés un equipo, más grande todavía, porque me lo suele también, te acordaré de vosotros, tienes que venir acá, como cuando estés en el exterior, así es, tienes que venir acá, porque va a pasar muchas cosas interesantes, yo sé que con la ayuda de Dios, cosas positivas contigo, ¿no? Justamente eso, ¿no? Bien, palabras para la gente, que estaba pendiente, por ahí pregunta, José Palacios, Campi, con nosotros, que estuvo acá, en Mundo Amarillo. No, sí, 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 full agradecido con ustedes, por este espacio, la verdad, muy lindo, me sentí un espacio seguro, donde puedo conversar tranquilamente, y no, creo yo que lo más lindo del ser humano, es la humildad, de que sea siempre tranquilo, de que vaya donde vaya, sea él mismo, entonces, como les repito, agradecidos por este tiempo, y por este espacio. Ok, entonces, te viste como en casa, ¿no? Sí, sí, perfecto. Todo orgánico, que fluya, las preguntas estaban ahí, ya, y salieron otras re-preguntas, pero la idea es esa, ¿no? Que siempre las personas que ven acá, se sientan como en casa, ¿no? Justamente eso. Señoras y señores, estamos llegando a la parte final, Catery, últimas palabras, ya tiene que hacer el encebollado, dice, se va a preparar, para... Ya está invitada, para ir a comer el encebollado. Y también invitar a la gente, ¿no? Claro, bueno, es que chuta, si voy a invitar a la gente, imagínate, tengo que hacer una olla grande. Al baldeo ahí. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a esta entrevista, y por supuesto, aquí porque estuvo presente, José Palacios, y por supuesto, gracias a ti también, por acompañarnos, y dedicar un tiempito para nosotros, para tenerte equipos, ¿no? No, no, sí, gracias a ustedes. Sí. Ok, señoras y señores, ahora sí, ya llegamos al término final, esto fue nuevamente, Mundo Amarillo.